Aficionado del fútbol chapín Este viernes juega la selección nacional de Guatemala Después de la victoria sobre Belice en el derrotó a Huamuch Flores La selección se entrena y se prepara de cara al próximo partido Cuando visite a República Dominicana Guatemala deberá conseguir un resultado positivo Para seguir soñando con ascender a la Liga A y Copa Oro directamente República Dominicana vs Guatemala Jornada 3 Viernes 10 de Junio El balón comienza a rodar a las 17 horas en Guatemala En el estadio Félix Sánchez Olympic Stadium Este partido será transmitido por Tigo Sport y sus páginas sitio web Y también a los que viven en Estados Unidos se podrá ver por VIXTV Comenta en la caja de comentarios quien se llevará la victoria en este encuentro Esto ha sido el video por el día de hoy Dale me gusta y suscríbete al canal Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Camp,,, vexare y miradadadad annabrante! Chau ahora lo que se levanta a la vez 139, po Buddhism ¡Ve seven da noche! Ohop,